Al fin lo logramos, llegó la hora, todos estos años llegaron a un final, terminó una etapa pero comienza otra nueva, un solo objetivo se avista al horizonte, una nueva meta por alcanzar, es imposible contar toda la historia, pero sin duda hemos sido parte de ella, nosotros la hemos vivido, nosotros la hemos escrito y nosotros podemos cambiar la historia, el salvador, un mundo de oportunidades, un futuro mejor, nuestra cuna y punto de partida, Complejo Educativo Las Isletas, gracias a nuestra madre que nos alimentó con su sabiduría. A ti que verás este video, aquí te contamos nuestra historia, año 2013. Muchas veces recuerdo los triunfos y derrotas, los problemas que hacían difícil la situación, mi deseo de triunfar siempre fue mayor, y veo llegar el día que tanto esperé, nos graduamos, todos un año terminó, gracias Dios, porque he llegado hasta aquí, todo se lo debo a ti, mi Dios, quiero que tú seas, mi invitado especial, hoy. Muchas veces recuerdo los tiempos que pasamos, donde el valor de una amistad yo pude ver, mientras el reloj de la vida nos llevó, a un lugar, a un lugar, donde el adiós, llegó hasta el corazón, nos graduamos, un año terminó, gracias Dios, porque he llegado hasta aquí, todo se lo debo a ti, mi Dios, quiero que tú seas, mi invitado especial, hoy. Hoy, vamos a otra etapa, una nueva meta está por comenzar, no importa cuán duro sea, todo se lo debo a ti, mi Dios, porque he llegado hasta aquí, todo se lo debo a ti, mi Dios, Dios, quiero que tú seas, mi invitado especial, hoy. Dios, nos graduamos, un año terminó, nos graduamos, un año terminó, gracias Dios, porque he llegado hasta aquí, todo se lo debo a ti, mi Dios, todo se lo debo a ti, mi Dios, quiero que tú seas, mi invitado especial, hoy. Dios, nos graduamos, un año terminó, gracias Dios, porque he llegado hasta aquí, todo se lo debo a ti, mi Dios, quiero que tú seas, mi invitado especial, hoy. Quiero que tú seas, mi invitado especial, hoy. Amén 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 Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el amor del Padre, en la comunión del Espíritu Santo, esté en el corazón de cada uno de ustedes. Buenas tardes a nuestros hermanos y hermanas. Es una alegría y hermoso estar aquí con cada uno de ustedes, padres de familia, maestros, niños, que ahora dan gracias a Dios por estos frutos obtenidos durante este año académico en el cual nos reunimos para dar gracias a Dios y de coger los frutos y el esfuerzo y el sacrificio que conjuntamente han tenido para estar hoy en este momento tan importante decidido. Esa acción de gracias a Dios y a María Santísima. Entonces, pues, por la grabación de cada una de las etapas que han terminado, prepa, no menos, bachelá, que son esfuerzos y son frutos que cada uno ha puesto de su parte. Vamos a darle gracias al Señor, pues, y vamos a pedir por todo aquello que han hecho posible este momento y este año objetivo para agradecerle al Señor la recompensa al refuerzo y al sacrificio. Amén. 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 Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra paz a los poderes amados. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra paz a los poderes amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias a Dios y a nuestra gloria. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra paz a los poderes amados. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra paz a los poderes amados. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra paz a los poderes amados. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra paz a los poderes amados. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra paz a los poderes amados. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra paz a los poderes amados. Gloria a nuestro Dios en el alto de los cielos, y en la tierra paz a los poderes amados. hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La lectura del Evangelio de hoy es una manera perfecta para terminar los viejos y comenzar los vuestros. Cada uno de ustedes que se ha reunido, nos hemos reunido hoy, y hoy damos por finalizado una etapa más de nuestra formación académica, dejándolo bien y nos vamos a enfrentar a una nueva etapa. Jesús está hablando acerca del crecimiento y del colorecimiento del reino de Dios en la lectura que hemos escuchado. Cada cosa en la tierra actualmente morirá. Es esto todo, queridos hermanos temporales. Todo lo que estamos viendo, todo lo que vivimos, experimentamos, es temporal, es transitorio. Así como esos años de preparación, una primera etapa inicial de educación, como los años que han estado hasta el noveno, y como la etapa de la formación ya de bachilleros, son también transitorios. Y nos preparamos y nos preparamos y nos formamos. ¿Para qué? Hoy debimos de preguntarnos también nosotros eso. ¿Qué es lo que verdaderamente es lo que permanece? ¿Qué es lo que dura? ¿Qué es lo que crece? Y vamos a ver, según el evangelio que hemos escuchado, que lo que crece y permanece en nuestra vida es el reino de Dios. El reino de Dios que ya está en medio de nosotros. Preguntémonos entonces hoy, en este momento que terminamos, clausuramos una etapa más de nuestra formación académica. ¿Qué estamos viendo hoy en tu vida? En tu vida de preto, en tu vida de básica, en tu vida también de bachilleros. En esta área, queridos jóvenes, queridos niños, están las semillas de una vida nueva, una nueva sanción, una nueva madurez para tu paso por el jardín del reino de Dios en el camino hacia el cielo. Todo lo que estás haciendo, todo el esfuerzo que haces, toda la lucha que te propones para prepararte, para formarte, para llenarte de cultura, simplemente debe ser poniendo tu mirada hacia el cielo. Entonces, esas son las semillas también que han brotado ya de los cambios que han sucedido en tu vida. Porque si te pones a ver un poquito, vas a notar que hay cambios que han pasado en tu vida. Cuando fuiste a la prepa, tenía tan miedo de ir a la escuela. No quería ir. Ahora, ¿qué cosa más bonita que prepa hasta la ciudad? Una madurez grande en la cual ustedes ahora también se enfrentarán a la vida. Yo creo que deberíamos tomarnos hoy un momento en este gozo, en esta alegría, en esta educación, para notar cómo has crecido. Y has crecido bastante. Y aprecias lo que ha pasado. Debes de apreciar todo lo que ha pasado en tu vida porque es fruto también de refuerzo. Entonces, ¿qué frutos está dando ya de tu vida cristiana al vivir en esta sociedad? Piensa en algo que haces y que beneficia a alguien más. Con todo lo que estás reforzándote, estás también beneficiando mucho. Y estás beneficiando también a una patria porque te estás preparando para ser un ciudadano digno, para ser un profesional que también aporte al desarrollo integral en los países que estamos viviendo. Y esto es bien importante. Así es como Dios también interactúa con tu mundo y lo cambia para que sea mejor. Porque tú con tu formación, con tu preparación, vas haciendo un mundo mejor, más de lo que Dios ha querido. Entonces Dios va haciendo mucho mejor este mundo con tu amor. Por eso cuando inicia el año, debes de forjar temezas, debes de hacer propósitos. La escuela es un instrumento para superarnos, pero todos aportamos en ella. En la escuela, en el joven, el niño aprende, pero desde el hogar el niño se educa. No esperemos que el maestro eduque, porque es el padre de familia el primer maestro. El maestro enseña, pero los niños ya también deberían de ir educados a la escuela, porque en el hogar es la escuela donde el niño aprende a decir mamá, papá, buenos días, te quiero, te amo, perdón, queridos maestros. ¿Qué es el esfuerzo que ustedes han visto durante este año y durante esta etapa que termina entre estos jóvenes? Recuerden que el Señor les tendrá en cuenta. Y un vaso de agua que tengan mis criaturas, los más pequeños, que darás y se recompensa. Y vuestro salario mejor será la recompensa que Dios dará a esfuerzos que han hecho para que los niños hoy estén recogiendo los frutos que están recogiendo al cláusula. un año de preparatoria, un año de novenenado y su etapa de la ciudad. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos llene de ilusión y que seamos hombres de esperanza, no hombres que andan anunciando un montón de cosas que no lleva al hombre a la armonía, a la paz, a la tranquilidad, sino a la angustia y a los sozones. Que seamos constructores de esperanza, sobre todo para que la paz y la justicia sean de una realidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Pasamos, queridos hermanos, en el ofertorio, obrezcamos con el pan y el vino nuestras intenciones y oraciones al Señor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre de todo pueblo. Señor, pecados y hermanas, bendiga a Dios Padre Para la paz y hermosa, para que lo vengan y perdonan en la iglesia. Óremos. Señor, Tú que nos diste a Tu Hijo, Jesucristo, para que nos libraras de la muerte de Tu Amán, acepta este sacrificio que ofrecemos en acción de gracia por estos logros obtenidos durante este año por habernos librado de nuestras tribulaciones y angustias por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté en nuestro Señor Demos gracias al Señor nuestro Que el Señor está en el Señor Te glorificamos Señor Resplandece como signo de la bondad de todos los hombres Da testimonio de tu amor en el mundo Y abre a todas las puertas de esperanza De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza Que has sellado por nosotros para siempre Por ello Señor te enaltece en el cielo y la tierra Y también nosotros unidos a toda la iglesia Proclamamos el himno de tu gloria Diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Tú eres en verdad Padre y con razón que alaban todas las criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo es el Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Danse de ti y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu loro sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo la noche que iba a ser entregado Tomó pan Dándote gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tome Y coma Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por usted Señor mío, Dios mío, mi Dios y mi Dios De mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz en sus santas y venerables manos Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos y discípulos diciendo Tome Y beba Todo de él Porque este es el cal de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Señor mío, mi Dios y mío, mi Dios y mi todo Sí, Señor En tus manos ponemos la vida De estos niños que hoy Clausuran este año escolar Que hoy pasan de una etapa a otra etapa de formación Que esos cambios bruscos que van a llevar Sean cambios que lo formen Formen como hombres integrales Las manifestaciones de amor Que ha tenido durante todo este año Por esos maestros Por esos padres Por esas personas que pusiste en frente de ellos Para que encontraran especialmente La oportunidad al desarrollo de sus dones y talentos Que tú les diste Aquí te ponemos en las manos Tuyas, Padre Santo A estos niños y a estos jóvenes Para que sigan preparándose Formándose Y sean dignos hijos tuyos Al servicio Al de la conclusión de tus reyes Te comentamos A estos jóvenes Sabiendo que Los momentos que estamos viviendo No son momentos Nada fáciles y agradables para ellos Porque tú Estás con nosotros Como el alimento Que da la fuerza La energía Para poder enfrentarnos A los problemas De dificultar la vida Aquí estás Tú, Señor Vivo Realmente vivo En esta hostia consagrada Esto, hermanos Es hasta el fin del tiempo Por eso es Un misterio Pero es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Tu honor y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser Hijo de Dios Oremos Como el mismo Jesús Nos ha enseñado Para dirigirnos A Dios Padre Diciendo Padre nuestro Que le estás en el cielo Con tu paz En la tierra Como el cielo Danos hoy Este pan Que la vida Perdóname Estas ofensas Mucho menos Nosotros perdonamos A los de los ofensas Somos de esta fe En la unidad Y en la unidad Libranos de todos Los males Señor Y concedo La paz En nuestro día Para que En la unidad Por tu misericordia Vivamos siempre Libre de pecado Y protegido De toda La perturbación Mientras esperamos Una gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo De nuestro Salvador Jesucristo De nuestro Salvador Jesucristo Queridos hermanos Hermanos Oremos por la paz Del mundo entero Que la paz del Señor Este siempre Con usted Con hermanos fraternalmente Démonos un saludo De paz La paz De ser Con vosotros La paz De ser Con vosotros Que con vosotros Siempre Siempre De ser La paz Por ser Con Dios Por ser Con Dios Que quita Ser De granos Del mundo En piedad De nosotros En piedad De nosotros Por ser Con Dios Por ser Con Dios Este es Jesús El Señor El corredero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los que hoy Se acercan A la cena del Señor Amén 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 Hermanos y hermanas, el servicio de nuestro Señor es cantador, está una vez más presente en el asistido sacamiento de la plaza. Vamos a su peces, hermano y hijo, para invitarnos con su cuerpo y con sus amistades. Soy la estrella que abre el test, soy la estrella que abre el brillar. Soy la estrella que abre el test, anotaje de la luz, ir amigos por el mundo a los que hago el amor. Me están en los de la vida, de la paz y el perdón. Serán amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, como a todos estoy. Son las mañanas que vuelve a nacer, son testigos que empiezan a ganar. Soy la estrella que empieza a ganar, soy la estrella que a la vez, testigos que voy a enviar. Serán amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, como a todos los testigos. Soy la estrella que abre el test, testigos que empiezan a ganar. Son los pastores que anterrían al mundo por sendas de paz. Serán amigos por el mundo, anunciando el amor. Mereza menos de la vida, de la paz y el perdón. Serán amigos los testigos de mi resurrección. Con los testigos de mi resurrección. ¡Gracias por ver el video! 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 Es un honor llamar a esta mesa, a un hombre que nos ha acompañado a lo largo del año y que siempre ha estado presto al llamado de la institución. Es una persona con la que trabajamos hombro a hombro, porque estamos en sintonía a través de la cultura. Me refiero al señor Cristian Ualberto García Vázquez. Fuertes los aplausos para Cristian Vázquez. Y en ese momento el llamado es para una persona muy creativa, pero con una gran voluntad de trabajo y además de eso un carisma, una entrega a la niñez. Y me refiero a la profesora Telma Julieta Rivas. Fuertes los aplausos para Julieta, ya que ella fue la encargada para conducir y guiar al jardín de infantes de esta comunidad. De igual manera, el llamado es para la profesora María Sonia García, orientadora del noveno A de este complejo educativo. Fuertes los aplausos para María Sonia García. En este momento observaremos el ingreso de la maestra de segundo año de bachillerato, segundo A, y ella es la licenciada Ana Francisca Cáceres. Fuertes los aplausos. En este momento se aproxima el licenciado Ramos, al igual que la licenciada Cáceres. En seguida, el llamado es para la maestra Claudia Lucía, quien fue orientadora del noveno B, Claudia Lucía García. ¡Fuertes los aplausos! Luego de haber observado el ingreso de las personalidades que están utilizando, integrando, integrando nuestra mesa de honor, quiero pedirles a nuestra mesa que por favor nos pongamos de pie. Y quiero que les honremos con un fuerte aplauso. Fuertes los aplausos para nuestra mesa de honor. A todos los presentes, pedirles que nos pongamos de pie, porque en este momento vamos a cantar, vamos a entonar esas notas que nos hacen vibrar el corazón como salvadoreños que amamos a este terruño bendito. Cantemos las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¡Feliz amato! ¡Feliz amato! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Gracias. los pueblos se desarrollan las comunidades crecen pero lo hacen al ritmo que la educación se los permite por allí un escritor manifiesta que la educación es la piedra angular donde tropieza la ignorancia por eso este día le estamos entregando a esta sociedad este puñado de bachilleres así como estos chicos de noveno que van a continuar su educación media y estos chiquitines les estamos dando el banderillazo de salida para que vayan a enfrentarse a la educación básica de este querido país con los aplausos de ustedes recibamos a nuestro director al profesor Oscar Rivera Ortega fuertes los aplausos estimados amigos, amigas que presiden esta mesa de honor compañeros maestros, maestras alumnos, alumnas padres de familia y todos tengan muy buenas tardes y esta bella tarde donde el eterno nos ha dado esa felicidad de estar en una tarde fría con esos vientos que vienen a engrosar este entusiasmo de estar celebrando la décima tercera promoción en esta oportunidad también quiero saludar emocivamente al periodista Marden de El Salvador Unidos que por primera vez vamos a subir este parte de la grabación en Youtube así es que dentro de poco Marden pues el periodista nos va a decir que el día va a estar en Youtube para que sus familiares en cualquier parte del mundo lo puedan apreciar y si algún alumno verdad o alumna necesita después el video con todo gusto acá lo va a tener el periodista Marden va a estar en Youtube que bueno vamos a tener esa oportunidad que desde Australia a los Estados Unidos puedan ver verdad esa hermosura de los niños porque estamos acá haciendo una grabación de niños de parvularia y donde finaliza acá la institución que es la educación media porque necesitamos que los de que van a salir de media puedan ver puedan ubicarse en aquel tiempo cuando hace tantos años 12 años vinieron por primera vez agarrados de la mano de su mamá de su papá cuando vinieron por primera vez acá la institución después de abandonar su casita venir a sentir el aspecto socio-efectivo sentirse algunos niños nerviosos o nerviosas algunos de que no quieren desprenderse de su papá eso es lo que ustedes quieren que podamos apreciar los alumnos del bachillerato y aquí los niños de parvularia para que sigan ese camino que ustedes ya finalizaron acá queremos decirle que como institución nos sentimos orgullosos y satisfechos de haber realizado esta décima promoción dominada que algunos tal vez no conocen porque tal vez vienen de otro lugar pero aquí tenemos al frente a la nominada que es la señora Dominga Valencia al cual yo les pido un aplauso de esas mujeres que aman la patria del salvador mujeres que se identifican y que sin ninguna pena dan a conocer ese orgullo nacionalista la niña Dominga recuerdo hace muchos años tenía un sumiento que fue cachiporristo verdad era un cachiporro de acá Giovanni Valencia que hoy está en los Estados Unidos que se va a sentir orgulloso cuando venga la niña Dominga acá presidente industrial además de eso tuvo unas grandes hijas la niña Dominga hijas que han dado mucho ejemplo con nosotros como institución y como amigas y amigos además de eso una de las personas de que cuando viene el 15 de septiembre ustedes pueden apreciar es de las casas que están mejor adornadas para celebrar las independencias patrias ya está la niña Domingita esperando que pase todo el complejo educativo para que él las pueda saludar es por eso hay otros méritos como mujer que tiene la niña Domingita que hoy este año el complejo la ha nombrado como madrina de honor así que jóvenes hay un camino y ese camino nosotros le estamos diciendo caminen tranquilamente no se desvíen de ese camino que van ustedes a cruzar en ese camino van a encontrar muchos obstáculos van a encontrar muchos dolores y muchos sufrimientos como sus papás sufrieron para que ustedes finalizaran su año escolar acá aquí tenemos padres de familia que a lo mejor no les contaron la verdadera historia como los enviaron a ustedes a la escuela a lo mejor algunos venían a la escuela que tal vez su padre o su madre había ido a prestarle al vecino para darle esta señora un dólar cincuenta centavos para que usted viniera a la institución alumnos y alumnas que tal vez no han visto o no pudieron ver a su mamá llorar muchas veces tal vez no tenía alguien que le prestara o le diera algo para enviarlos a la escuela es ahí donde yo digo que debemos de aprovechar al máximo esta expresión educativa hoy este día admiré y les digo que recibí una llamada de un estudiante de astronomía que el mes de febrero van a venir a visitar dos centros escolares en el salvador y el ministerio de educación ha nombrado al complejo educativo que entró en las isletas por el departamento de la paz y a una escuela del departamento de huachapán vienen dos astrónomos acá a el salvador andan visitando latinoamérica y nosotros como escuelas asociadas a la UNESCO porque alguien no, tal vez no sabía en las Naciones Unidas hay mil ochocientas escuelas de todo el mundo que están asociadas por los méritos que han tenido y cuáles han sido los méritos de nosotros una infinidad de talleres de formación que han tenido los alumnos y la UNESCO nos tiene a nosotros asociada a la de ellos es por eso que estos dos astrónomos van a estar acá en el mes de febrero ellos van a entrar en una casa rodante aquí van a estar dos semanas van a preparar a los niños y a las niñas con austronomía porque hay la luna porque hay el sol como es que se mueve todo esto así que hoy me llamaba de Argentina las dos personas que van a estar acá en El Salvador y exclusivamente en las Isletas y una escuela de huachapán es un orgullo yo les digo y estos hombres andan experimentando lo que ellos han querido saber más y eso es lo que nosotros queremos que ustedes conozcan más quiero darles las gracias a nuestro organismo CDE a los maestros que lo formaron que también hubo alumnos y alumnas que muchas veces aquel regaño que el maestro le hizo le parecía ingrato pero la ingratitud aquí se ha recompensado en ustedes ya formados pero tienen ustedes tienen un perdaño más y es un perdaño que más duele que más sufre pero ustedes tienen que seguir adelante tienen que seguir tienen que estudiar no pueden quedarse estancados ustedes tienen que fortalecer esa habilidad decíamos ustedes no conocieron las lágrimas los sufrimientos de los papás no los conocieron no los vieron llorar ustedes lloren de felicidad cuando ya se coronen como licenciados doctores ingenieros o lo que sea si por tres y si por tres de segundo año van a dejar grandes recuerdos y nosotros decíamos como dormitas llegamos a los grados les decíamos a lo mejor este día vamos a estar nosotros hasta cazando parejas acá pero es algo que la juventud lo tiene tiene que pensarlo bien tiene que prepararse y nosotros lo que deseamos es que ustedes sean no estos alumnos pero tampoco aquellos que no es lo conveniente queremos alumnos progresistas alumnos que amen a sus padres alumnos que amen a la sociedad alumnos que se involucren en los devenires que la sociedad les da quiero aprovechar también para despedir a los del segundo año hicieron un buen papel sin potes y quiero decirles que gracias ninguno va a ir a la paz el 12 de diciembre sin potes del segundo año además de eso quiero decirles que además de eso hay oportunidades para el segundo año y para básica ahí están las becas en Alcantía San Pedro Mazagual el cual está ofreciendo aquellos alumnos con un rendimiento óptimo para que puedan accesar a las becas si usted ha tenido 5 o 6 esa nota no es válida tiene que tener notas excelentes además de eso me estaba informando que el licenciado Carlos Ramos a través de su consejo municipal que los alumnos que van de noveno grado a bachillerato acá se les va a dar los paquetes escolares así es que a los papás no tampoco no les vayan a comprar paquetes escolares a sus hijos en el bachillerato porque aquí también se les va a dar así es que esto y otras actividades que hemos hemos realizado acá ha sido producto si ponte de ustedes quiero decirles que el complejo educativo Cantona Isletas ha quedado donde debe quedar arriba en la cima dentro del Ministerio de Educación con todo lo que hicieron aquí sacamos cipotes que aprendieron a hacer pan panaderos aquí ya aprendieron cipotes a hacer a preparar cabello con metólogos conocimos también cipotes que tuvimos allá la granja avícola donde los pollos se vendieron tuvimos allá también el huerto escolar donde la aprendieron tenemos ahorita pescado tilapia que dentro de poco ese pescado se va a vender y para el próximo año vamos a crear más talleres acá de de costurería y también de electricidad y otros talleres que vamos a impulsar así es que ha sido buena noticia que el Ministerio nos ha dado y el próximo año Dios mediante vamos a tener cuatro aulas con bodega acá en este sector que la Embajada de Japón nos va a construir entonces el resultado ha sido satisfactorio para nosotros y satisfactorio para los que se van a ir y se nos van a quedar que Dios los bendiga y que sigan fortaleciendo el deseo ferviente que ustedes tienen para seguir progresando en este lindo país muchísimas gracias muchísimas gracias señor director por sus palabras de verdad de que este año ha sido un año rico en bendición de sus hijos y el Ministerio de Educación como lo decía el director está reconociendo la labor que acá se ha llevado jóvenes en esta tarde sería mentiroso si yo no les digo que tenemos nuestro corazón partido en dos partes estamos contentos porque ustedes están graduando tristes porque los bachilleres se nos van ya no los vamos a tener acá el eco de sus sonrisas de este su segundo hogar que es el complejo educativo a nuestra nominada a nuestra madrina ya que en este momento va a recibir un reconocimiento pero primero el reconocimiento se lo vamos a dar nosotros con nuestras palmas fuertes los aplausos ok señoritas adicanes por favor hermano ok miren que bonito miren que bonito mamiñita el complejo sabe que tú eres una fiel creyente en nuestro señor en el arquitecto del universo por eso recibe con mucho amor ese reconocimiento porque tú te lo has ganado tú te lo has ganado con las acciones que has hecho en tu vida y con los aplausos de ustedes las vamos a escuchar hablar regalémosle un fuerte aplauso tengan muy buenas tardes toda nuestra familia que está reunida en esta reunión están muy abencajadas por sus hijos que están pidiendo su ciclo gracias bueno gracias a todos y que pasen una muy buena tarde y con nuestros profesores les doy las gracias porque me han tomado en cuenta estar acá junto con ellos y no sea la primera ni la segunda sino que para siempre hasta acá está un poquito falso el primero yo voy a seguirles a ellos con amor y con cariño desde hace mucho tiempo he tenido un amor con ellos y ellos para mí entonces creo que estoy muy agradecido con ellos y porque les quiero educación a mis hijos también y pasen muy buenas tardes gracias a todos miren si no es mucho abusar mami no me la hubieran parado si yo le quiero pedir un beso hombre vaya pero celebrenmelo oigan celebrenmelo porque esto está delicioso venga por acá mamá que Dios me la bendiga de veras a continuación con el siguiente puntito que es la entrega de diploma a los graduandos daremos inicio con los chicos de parvularia ¿quieren recibir ya su diploma y dos? ¿sí? o que ahorita lo hacemos como ellos dentro de poco van a ser el futuro ¿verdad? el futuro de esta comunidad así que yo lo voy a ir llamando como futuro bachiller oigan vamos a ver es un placer para mí llamar a la señorita perdón al caballerito José Nextalí Argueta Campos vamos a ver futuro bachiller cuáltanos un aplauso a este lado José Nextalí Argueta acá por ahí cuáltanos aplausos ok muchas felicidades enseguida viene el niño Manuel Antonio Barragona Pacas Manuel Antonio Barragona Pacas muchas felicidades que alegre esa pobrecita llega de oreja a oreja ¿verdad? ok continuamos ok ahí sonriendo para la prensa que bueno continuamos con el caballero Mauricio Alexander Ponía Ortiz Mauricio Alexander Ponía Ortiz vamos a ver que me había quedado un poco lejos ¿qué pasó con esas palmas? aportamos a los mismos para poder vibrar el corazón aquí tenemos a mi el salvador ¿verdad? que está esperando allá el chico enseguida viene Verónica Alicia Casco Melchor con los aplausos de ustedes el llamado es para el caballerito José Mauricio Castro Delgado José Mauricio Castro Delgado ok por donde los aplausos por donde está José Mauricio ok muchas felicidades que Dios me bendiga a estos niños y que les dé fuerza para seguir adelante el llamado el llamado es para la señorita Cristian Nicol García Hernández Cristian Nicol es el nombrecito de artista ¿verdad? que bueno vamos a ver Cristian que Dios que bendiga mija de igual manera de igual manera es para Jamie Lizette Lizette Kevara la señorita Jamie Lizette Kevara es para mí un honor llamar a la señorita Maybelin Lizette Kevara Maybelin Lizette Kevara cuéntanos aplausos me recuerdo cuando recibí por primera vez un diploma el llamado es para el jovencito Lucio Antonio Hernández Juárez fuerte los aplausos para Lucio Antonio Lucio Lucio Antonio el llamado es para Gabriela Sofía Hernández cercano fuerte los aplausos muy elegante muy graciosa muy sonriente ¿quién dice la Biblia verdad? que el reino de Dios es de los niños miren que pureza que bueno enseguida llamo al caballerito David Adonai López Carranza fuerte los aplausos para David Adonai yo creo que este es un momento para recordar muchachos cuando ustedes recibieron también su diploma qué día más lindo qué día más feo bueno el llamado es para Jonathan Alfredo Martínez Díaz Alfredo hoy viene viene acompañado con una linda pero linda niña Martínez Díaz Jonathan Alfredo muchas felicidades aquí nos da en seguida recibe su diploma el caballerito Pablo y estaría de Aguilar Pablo y estaría con todos los chocos no se me canten no se me canten que esto está bueno no en irse Pablo y estaría muchas felicidades y no recibe su diploma el jovencito Daniel Esaú Orández Carranza de igual manera el llamado es para Carlos Ramón Palacios Torre Fuerza de los Altavios Carlos Ramón Palacios Torre Enseguida viene el caballerito Carlos Manuel Pérez Cepeda Carlos Manuel Pérez Cepeda Muchas felicidades muchas felicidades y aquí su Diosa madre recibe su diploma el caballerito Fernando Alberto Ramos Muñoz Ramos Muñoz el llamado el llamado es para César Vladimir Rivas Alfaro Pase por acá caballerito con el aplauso de acá de los presentes César César Vladimir Rivas Rodríguez Manuel Rodríguez Recibe su diploma la señorita Claudia Karina Rosalia Rodríguez Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades El llamado es para el jovencito Diego Armando Valle Hernández observaremos la entrega del diploma a la señorita Andrea Lisbeth Villanueva Flores Lisbeth Villanueva Flores ¡Fuera un aplauso! ¡Fuera Andrea! Observemos la entrega del diploma de la señorita Tatiana Gisela Celaya Santa María Felicidades Felicidades Hombre Dios Sórcita Marquina que cae suyo Arregaron una foto ¿Está aquí? 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 Hemos contribuido con la entrega del diploma de los chicos de Parvularia vamos a proceder a lo siguiente miren en consideración de que los chiquitos se nos aburren recordemos que tenemos dos novenos grados y tenemos también dos segundos años que vamos a entregar sus respectivos diplomas entonces voy a pedir a las madres ya está preparado ¿verdad? a las madres que tomen su sillita y que vayamos al lugar con sus niños al lugar que está preparado para la recepción de ellos vamos a hacer un llamado a un chiquitito por ahí él es a Herbert Antonio Castro de por favor miren regálenme un aplauso doble a este niño por más Herbert Antonio por favor que es excelente pero excelente para conducir actos tiene la habilidad de hablar en público como que si ya fuese una profesional formada y me refiero a Natalí Sánchez quiero pedirle a Natalí que quiero tener el privilegio de estar llamando quiero tener el honor de estar llamando a los chicos de de noveno grado y le voy a pedir a Natalí que me venga a ayudar en este momento si su orgulloso papá lo permite ¿verdad? bueno así que regálenme unos aplausos a Natalí por favor miren vean vean que bien cuando uno descubre las habilidades y las destrezas de los alumnos así como los papás se sienten orgullosos de sus hijos también nosotros los maestros porque vemos cualidades tenemos virtudes en cada uno de los chicos así es que acá este tengo a Natalí vamos a ir llamando uno por uno Natalí oíste y te voy a dar el humor de que comiences tú a llamar el número uno buenas tardes a todos y a todas pues felicitaciones a todos los graduados y también a los padres bueno voy a empezar el número uno es Alvarado Amador Karen Yamilet recibamosla con fuertes aplausos por favor ok muchísimas gracias muchísimas gracias es un honor para mí traer a nuestra mesa de honor al jovencito Cristian Stanley Álvarez Calleja fuertes aplausos para Cristian aplausos también recibamos con muchos aplausos a Arias Alfaro Gloria Maizel cantemos a Mauricio el llamado es para el caballero Pedro Juan Arias Alfaro fuerte los aplausos aplausos también también paraona Pacas Mishael Fabricio fuertes los aplausos aplausos Recibe su diploma la señorita Jacqueline Vanessa Barrera Hernández con los aplausos de ustedes aplausos 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 Recibamos a la señorita Bonilla Rivas el Margarita fuerte los aplausos estamos observando el desfile de estos chicos que no me cabe duda ese corazón está palpitante de alegría palpitante de emoción este es un día especial felicidades es un placer llamar al caballero Manuel Alexander Carrillo Andrés aplausos que se escuchen aplausos recibamos a Lenin Vladimir Castillo Torrullo fuertes los aplausos aplausos el liceo Córdoba Cruz fuerte pero fortísimo los aplausos 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 la señorita Pada Janeth Echeverría Hernández fuerte un aplausos 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 llamamos llamamos al caballero Freddy Armando Escobar Alvarado fuertes los aplausos 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 también es un honor llamar a Nelson Vladimir Flores Martínez que se escuchen estos aplausos por favor aplausos 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 ¡No los escucho! ¿Ya están cansaditos? ¡Oh! ¡Están enormes! ¡Para nada! Que se escuchen los aplausos para la señorita Elisa Beatriz Plan Franco Flores. ¡Fuertes los aplausos! Recibamos con fuertes aplausos a Rebeca Yaviret Flores de Paz. ¡Fuertes los aplausos! Le invito al caballero José David García Ordóñez. ¡Fuertes los aplausos! ¡Que se escuchen! Ok, de igual manera observemos el ingreso de la señorita Perónica del Carmen García Ortiz Regalemos un fuerte y caluroso aplauso ¡Fuerte los aplausos! Está ahí corriendo este compañero ¡Miren qué bueno! ¡Miren qué bueno! ¡Ay, gracias a Dios que existió la educación! Bueno, y el llamado es para Mechelín, Gabriel Guevara Alonso Mechelín Mechelín Gabriela Guevara Alonso También haciéndole un llamado a la señorita Teresa Lisset Hernández Correjo ¡Que se escuche en sus palmas! El llamado es para la señorita Silvia Guadalupe Hernández Quintero ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Ustedes tienen que ustedes tienen que hacer sentir a todas las personas que están acá su felicidad Así que les pido que sus palmas se escuchen fuerte y que también los respeten en sus rostros También hago un llamado a la señorita Silvia Guadalupe Hernández Quintero ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Osevemos la entrega de su diploma a la señorita Lisset Guadalupe Martínez Córdoba ¡Con los aplausos de ustedes! ¡Fuerte los aplausos! Al caballero Edwin José Martínez Flores ¡Recibámoslos con fuertes aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡El llamado es para el joven Walser Anderson Mejía Navarro. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte! Señorita Suleima Marisol, Orantes Bautista. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Caballero Carlos Eduardo Ramírez González! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! También a Kevin Alejandro Ramos Maravilla. ¡Que se escuchen estos aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Observaremos el ingreso de Sergio Alexander Ramos Nolasco. ¡Con los aplausos de ustedes! ¡Fuertes aplausos! 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 Martínez. Les escuchemos aplausos. También a la señorita Teresa de Jesús Rodán García. Fuerte los aplausos. El llamado es para el caballero Eric Enrique Romero Gutiérrez. También invitándole a la señorita Ingrid Samilés Cibria Cortés. Que se escuchen en un aplauso. El llamado es para la señorita Fátima Guadalupe Salmón Amelgar. Fuerte los aplausos. Ingrid la foto. ¿Cómo es? No sé si estás al pan. Bueno, les damos la invitación a los alumnos del 9º B. Así que ahorita vamos a comenzar con los alumnos del 9º B. Así que vayan preparándose y pues también con el Juan con sus compañeros apóyennos y que se sientan en ese apoyo. Bueno, voy a comenzar con el caballero César Alex Alvarado Meléndez. Que se escuchen en sus aplausos. Alexander Perío García. Fuerte los aplausos. Que se escuchen los aplausos para la señorita Gabriela de Jodía Hernández. Observaremos la entrega de diploma a la señorita Mirna Aracel Chávez Hernández. También al caballero Marcos Olayo José Domínguez. Que se escuchen los aplausos. El llamado es para la señorita Carla Elizabeth Díaz Guatemala. Fuerte los aplausos. ¡Fuerte los aplausos! El llamado es para el joven Saúl Ernesto Flores Navarro. Con los aplausos de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Al caballero Marcial Alexis Flores Rodríguez. Que se escuchen los aplausos. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Con sus aplausos llamo al joven Josué Esaúl Franco Flores. También haciendo un llamado a la señorita Jennifer Maura García Rivas. Señorita Yasmín Novení González ¡Fuerte los aplausos! Recibamos con fuertes aplausos al caballero Wilma Elías González Cúñez Recibe su diploma la señorita Rosalinda González González ¡Fuerte los aplausos! 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 También hacerse un llamado ¡Fuertes los aplausos! También haciendo el llamado a la señorita Zuleyma Noemí Hernández Durán ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! También al caballero Oscar Armando Linares Flores ¡Que se escuchen estos aplausos! Señorita Fátima Mariela López Marroquín ¡Gracias por estos aplausos! El caballero Gerson Antonio López García ¡Que se escuchen estos aplausos! El llamado es para el joven Jaime Antonio López Ramírez ¡Que se escuchen los aplausos también para Alma Llanira Lostano González! ¡Fuertes los aplausos! De igual manera observaremos la entrega del diploma de la señorita Sofía Esperanza Martínez Belloso ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Juan Antonio Navarro Carranza ¡Que se escuchen estos aplausos! ¡Fuertes los 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 aplausos! Un aplausos Armando Ortiz Mejías Armando Ortiz Mejía ¡Fuertes los aplausos! Ector Agónic Palacios Muñoz el caballero Diego Enrique Parra Herrera ¡Fuertes los aplausos! El llamado es para la señorita Diana de Los Ángeles Pérez ¡Fuertes los aplausos para Diana! También haciéndole llamado a Wilton Vladimir Pérez 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 ¡Fuertes los aplausos! Caballero, braille Alexander Quintanillo Manco ¡No se me cante! ¡Vamos a dar esas palmas! A la señorita Nelly Patricia Ramos Manzanares ¡Fuertes los aplausos! Más llamadas para el joven Fernando Enrique Reyes Amaya También ha sido llamado a la señorita Xochitl Adelí Reyes Rivera Que se escuchen los abrazos Muchas felicidades Xochitl Adelí Reyes Gracias A continuación Miren ya ven que esto del internet ahorita La tecnología está pero rapidita Muchísimas gracias por el concentrado granja única Lo ha regalado el concentrado Don Félix ¿verdad? ¡Fuerza los aplausos para Don Félix! ¡Vamos a ver! ¿Dónde están? Queremos que hubieran muchos Don Félix aquí Que apoyaran su escuela ¿verdad? ¡Muchísimas gracias Don Félix! ¡Que Dios le bendiga! ¡Fuerza los aplausos! 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 el portero el chiste y el reverente del sector chiste al caballero Freddy Manrique Vázquez Martínez que se escuchen hasta pronto tenemos a Vázquez Martínez Freddy Manoquín vamos a hacer este tío para jugar fútbol ¿ok? segundo da bien señorita María Estefanny Serena Martínez fuerte su aplauso felicidades Freddy oiga bien oiga bien vengan a este tío que va pasando ahí con Freddy Manrique el panadero que ha hecho panadero en los talleres del complejo educativo de toda la iglesia y para el otro año el premio de Dios le vamos a entrar con todos con todos los poderes y sus hijos van a aprender que ellos quieren aprender bueno eh María Estefanny que Dios te bendiga ida y es así cuando hemos terminado la nómina de el noveno A y el noveno B hoy así como ustedes vieron subir aquí a nuestra alumna a nuestra amiga a Natalí así que con ese cariño que ustedes la recibieron para que viniera a ayudarme la despidamos porque inmediatamente viene el grado de ella y quiero que venga desde su asiento a recibir su diploma pero el agradecimiento muchísimas gracias que Dios te bendiga a seguir cultivando este ese don que Dios ha llevado y este alcanso está muy rapidito más fuerte más fuerte por favor esto muchísimas gracias segundo año A miren que bueno hoy me va a tocar el disco a ese señor el llamado es para el caballero Julio Alberto a Costa García con los aplausos de toda la concurrencia muchas felicidades este día es una fecha especial su corazón vibra su alma se regocija y más para menos están llegando a la mediodía de sus estudios caballero Edwin y al Carlos Arce Bernal recibe su diploma la señorita Chiara Yoselin Arias Alfaro decirles que la nómina que en este momento estoy leyendo es la del segundo B la del mar enseguida viene el caballero Cristian Madre Arias Rivera Cristian Madre ¿Dónde está Cristian? ¿Hay que entero Cristian? Les presento al caballero Luis Rodolfo Ayala Flores con los aplausos de ustedes apoyemos a la señora Rocacho recibirá el diploma de Cristian Madre el profesor Donal a continuación viene a nuestra mesa de honor el caballero por ahí Alexander Campos López gracias por esta paz el llamado es para el joven Manuel Alejandro Cubías Valles Joven bachiller José Paúl Escobar González el llamado es para el bachiller Jonathan Heriberto Fernández Felicia observamos la entrega de diploma a la señorita Bachiller Vivian Ángel González Fabínez. ¡Fuértanos de aplausos! ¡Fuértanos de aplausos! ¡Fuértanos de aplausos! ¡Fuértanos de aplausos! Recibamos con fuertes aplausos a la señorita Bachiller Jennifer Paola Hernández. ¡Fuértanos de aplausos! 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 A continuación observaremos en la entrega del diploma que le acredita como bachiller a la señorita Caterin Vanessa Rodríguez Calde. Muchas felicidades para Caterin Vanessa. Joven bachiller José Rigoberto Ticas Molina. José Rigoberto Ticas Molina. Con los aplausos de ustedes, recibamos a Cristóbal Antonio Vázquez Martínez. Muchachón, muy trabajador, emprendedor, colaborador, ha dejado el cielo de Roma. ¿Quién le ha recibido lo que? Este gobierno es un cantito, ¿qué es lo que está en la cámara de la mano? No se preocupen, ahorita vamos con el segundo año periódico. Con el segundo año periódico. Quiero ofrecer mi disculpa, porque hasta este momento le voy a dar lectura al diploma que estos jóvenes, que estos bachilleros, están recibiendo. Pero el diploma reza de la siguiente forma. Complejo educativo cantó la ciflera. Considerando que Andrea Marisela Ayala Luis ha cursado satisfactoriamente sus estudios de bachillerato general y rendido las pruebas reglamentarias requeridas por este complejo educativo, por tanto, otorga el presente diploma de Aben Cantón, la cifreta, San Pedro Mazaguá, Departamento de la Paz, a los 29 días de 2013. Y la tuya tiene. Y está firmado por el señor profesor Oscar Rivera Borreira, director con la orientadora licenciada Ana Patricia Cáceres, por el estudiante y calzado con el pecho de la institución. El llamado es para la joven bachiller Flor de María Acevedo Santa María. Fuerte los hermanos, todos estamos amigos y amigas, con feo educativo, estamos de fiesta. Enseguida viene la señorita María del Carmen Alonso Mazonado. Con las palmas de ustedes. Recibamos al joven bachiller Carlos Mario Alvarado Domínguez. El llamado es para la señora Rosa y Liana Alvarado González. Buenas tardes, gracias. 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 Hoy estamos de usted. Observaremos la entrega del diploma al bachiller Mauricio Alfredo Alvarado Alvarado Ramos. Recibamos al caballero Fredria Adonai Serpa Avilés. Con las palmas de ustedes. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Señorita bachiller Andrea Ayceda Ayana Ruiz. Joven bachiller Luis Alonso Benítez Pérez. Señorita bachiller Señorita bachiller Carmen Patricia Castillo Orellana. El llamado es para el joven bachiller José Ángel Chávez Rodríguez. Señorita Santos Procente Cortón Mayres Señorita Señorita Josely Marisol Pías Tejada. Señorita Vanessa Beatriz Fernández Gómez. Señorita Josely Marisol Pías Tejada. El llamado es para Jessica Marianela Flores Ángel. Josué Hernández Ramos. Caballero Nicolás Adalberto Hernández Bonilla Señorita bachiller, Carlos Dayané Hernández Turán El llamado es para el caballero Carlos Alberto Hernández Rivas Señorita Rosario Esmeralda Machuca Majano Muchas felicidades aquí están El llamado es para la señorita Adela de Carmen Martínez Peñoso Señorita bachiller, Sonia Carolina Merino Garay Caballero Oscar Eliezer Mejía Hernández Señorita María Santos Moreno Ponce Sonia, Sonia ahí te hace, ahí te hace Sonia Aca la parte, por favor, a la parte Se te mueve con Observemos la entrega de diploma El caballero Ángel Miguel Ángel Rivas García El llamado es para la señorita bachiller Señorita bachiller, Natalia Azucena Sánchez Alfaro Caballero Jorge Alberto Torres Chávez Señorita Liliana Lisset Tejo Rodríguez Señorita bachiller, Giovanna Treina Palle Baile Señorita cifra Mo & Juan B Chávez a continuación quiero pedirle a nuestra mesa de honor que por favor tomen haciendo de agradecimiento y de despedida a cargo del bachiller Cristóbal Antonio Vázquez Martínez ¡Gracias! ¡Vámonos con un fuerte aplauso! ¿O lo hace con el otro? Doctor Oscar Rivera Ortega Señor Subdirector Licenciado Mariano José Bernal Apreciable mesa de honor Profesores Profesoras Gente Madres y padres de familia Que nos honran con su presencia Tengan todos muy buenas tardes Primeramente Agradecerle a Dios Por haberlos Llegar tan lejos Y alcanzar nuestras metas Sin ayuda de Dios Nada es posible Sin ayuda de Dios No estuviera donde estamos Así es que Les voy a pedirle a favor Que le damos un aplauso A Dios Por su esfuerzo Por su dedicación Porque el mundo Porque el mundo nos deja solos Él siempre está con nosotros A cada momento Y gracias a Dios Estamos donde estamos Siguiente Agradecerle a todos los padres de familia Madres de familia Que con la ayuda de ellos Y Con todo el esfuerzo Amor y dedicación Que ellos nos brindan Logramos alcanzar nuestras metas Ellos prefieren No comer Y darnos dinero Para venir a estudiar Y ahora nosotros Les entregamos Nuestro premio De agradecimiento A su esfuerzo Dedicación Y por Refrindarnos Una educación Sana De buen futuro Jóvenes Ustedes son Todo el futuro De sus padres De ahora en adelante Jóvenes Pachilleres De ustedes Que estén El futuro De sus padres Seguire dando Más orgullo Y a todos Y muchas gracias Antes De que nos Retiremos A la recepción Vamos a A escuchar Una cancioncita ¿Verdad? 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 De su familia Que gracias Por confiarnos A ese Tesoro Lindo Como lo son Sus hijos Y nosotros Les prometemos Seguir Reforzando Nosotros Les prometemos Seguir dando El cien El cien por cien El cien por cien ¿Verdad? A tu mamá. 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 A tu mamá.